Desde las 8 de la mañana, los ciudadanos que serán miembros de mesa en el proceso de revocatoria 2013 acudieron a los centros educativos en donde recibieron capacitación para desempeñar una buena labor el día de la consulta popular a desarrollarse el 17 de marzo. La jornada corrió a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que destacó la labor que cumple en las oficinas descentralizadas de procesos electorales, brindando capacitación todos los días de la semana. Señaló también que se ha previsto capacitar a trabajadores del sector público y privado en sus mismos centros de labores. Es una nueva estrategia que hemos implementado. Por ejemplo, en la ONP tenemos más de mil miembros de mesa. Entonces hemos conversado con ellos para armar grupos para hacer la capacitación en los mismos centros de trabajo, porque como es obvio, ellos no pueden venir o por razones diferentes, no pueden venir a la capacitación acá. También estamos buscándolos a los miembros de mesa en los domicilios, entregándoles su cartilla y ahí su credencial, su cartilla y ahí también se les está indicando cómo capacitarlos y cómo instruirlos a ellos también. Llegué a las 8 y cuarto. Recién uno se fueron incorporando a partir de las 9, 9 y 20, que recién ahí hemos ido comenzando a esa hora. Sencillo, ahí en la cartilla de instrucción se mencionan todos los procesos, todas las etapas y es muy práctico. 182 colegios de la capital recibieron a los miembros de mesa titulares y suplentes. La próxima capacitación se llevará a cabo el domingo 10 de marzo.